El automovilismo nacional continúa este fin de semana en la pista del Parque Viva con la Copa Bateria Diner, tercera fecha de la temporada del Costa Rica Touring Car Championship. Esta será la primera carrera en donde estarán presentes los 16 autos construidos para el primer año de la serie. Esto por cuanto a la marca Chevrolet, tendrá un auto más en su equipo, que será conducido por el piloto chileno Jorge Vaz. Es una categoría que está muy difícil, en el nuevo autódromo una nueva categoría, nuevos pilotos, es todo nuevo, así que los pilotos son todos rápidos y va a ser difícil, pero estoy seguro que vamos a poder dar un buen espectáculo. Además del chileno, el equipo Toyota contará con la participación en su auto número 08 del piloto de Guatemala Andrés Sarabia. El sábado se llevarán a cabo las sesiones de clasificación, mientras que el domingo a partir de las 10 y 30 de la mañana se cobrará la primera carrera del día de 30 minutos de duración. La segunda será desde las 12 y 30 mediodía. Mediodía Mediodía